Bueno, y para que quede bien claro, para que la gente no tenga que ir a hacer esas largas filas, además sin necesidad, ¿para qué es necesario? ¿Cuándo es realmente necesario tener la clave única? Está con nosotros, por supuesto, Cristian Pino para la aclaración. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Lo vamos a explicar de inmediato, pero sirve para hacer cerca de 100 trámites en la clave única. Y hoy día puntualmente para el subsidio de arriendo. Así que para eso sí es necesario la clave única, no para otras situaciones que vamos a pasar a explicar. Ya, porque aquí escuchamos, la mayor cantidad de la gente estaba sacando la clave única. Algunas para los subsidios, ¿cierto? Pero decían para los permisos temporales. Y eso no es así. Partamos aclarando eso y nuestra gráfica nos va a ir apoyando. Porque una de las interrogantes que surgió tras informarse que la comisaría virtual exigiría nuevos datos para los distintos permisos que entregan y para que el plan paso a paso pueda ser monitoreado de mejor manera, al número de RUT, que se le va a incluir además el número de serie del documento, la dirección y también el nombre completo, eso sí es necesario tener. Pero lo que no se está exigiendo y no se va a exigir tampoco es la clave única. ¿Qué es lo que es esta clave única? Ya ha aclarado este punto. Bueno, la clave única es una contraseña que ya lo decía, permite acceder a los beneficios que el Estado entrega y a realizar más de 100 trámites como la solicitud de certificado, ahí nos vamos a ver, la entrega de informes y también algunas postulaciones, entre otros trámites que se pueden ejecutar con esta clave única. La pueden obtener quienes, personas, y avanza nuestra gráfica, mayores de 14 años y su solicitud también se puede realizar de la siguiente forma, son dos maneras puntualmente, de manera presencial, donde en las oficinas del registro civil, en Chile atiende, en el Instituto Previsional de Previsión Social o también, y esto, ojo, también en los tótem electrónicos que algunas municipalidades en el país tienen. No es necesario solo ir al registro civil si necesita hacer de manera presencial este trámite. Tengo una pregunta. Pregunta. Hoy día se discutía, ¿se puede sacar la clave única por Internet? Se puede sacar por Internet porque, claro, bajo este contexto de pandemia, lo recomendable es privilegiar la obtención vía Internet. Y para ello es necesario que su carnet, acá están las características del carnet, no tenga una antigüedad mayor de cuatro años, ya que eso permite que sus antecedentes estén registrados automáticamente en el sistema. Que antecedentes, por ejemplo, el correo electrónico donde fácilmente se puede comunicar el organismo con usted. Cumpliendo con dicha condición, entonces ya se ingresa a la página web www.claveunica.gov.cl y debe hacer clic, ¿dónde? En recuperar tu clave. Ya, y ahí el sitio le solicitará su root, tras lo cual se le va a enviar, ahí está el ingreso del root, y se le va a enviar un correo a su dirección web con un código de activación. Ya, y este código de activación deberá ocupar entonces usted para crear una contraseña definitiva y eso es ya la clave, Mónica. Ya, no es tan fácil, hay que decirlo, por eso es importante reforzar las ideas, porque a mí yo hice ese mismo trámite y claro, uno le pide la clave y uno dice, pero si yo no tengo clave. Exactamente, es la recuperación de la clave y eso tiende a confundir, pero si usted no la tiene y tiene este carnet de que no es más antiguo de cuatro años, le va a llegar este código de validación, lo pone ahí y le van a dar también esa clave definitiva. Ya, entonces clarísimo que vamos reduciendo el grupo de personas que realmente tienen que ir presencialmente a sacar su clave única, pero para algunos beneficios del, decía una señora ahí, para el bono me piden la clave única, eso no es así. No es para el bono de 500 mil pesos. Pero sí para el subsidio de arriendo. Exactamente. ¿Eso sigue siendo así? Es el único punto del plan de apoyo a la clase media que hoy día está solicitando efectivamente la clave única, pero para el bono de 500 mil pesos, esto es una solicitud que presenta el servicio interno, no es necesario tenerla. Aclarado entonces, muchas gracias Cristian Pino, buenas noches.